Cuatro Freezer para ti, tres, o sea, cuatro Goku para mí, empecemos por tu Freezer, Freezer Full Power, ya empieza fuerte, va, segundo Freezer para ti, va, por favor, o sea, no puede ser, no puede ser, no, 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 o sea, te tocó hablar Freezer, no, ya estoy en la mierda ya, o sea, ya me voy a la mierda, me voy a la mierda, yo qué sé, tío, Goku, perdamos con honor, aunque sea, tío, bueno, algo es algo, pero aunque sea, es que tío, qué mierda, esto, tío, qué mierda, por qué sigue viendo el vídeo, por qué, si ya has ganado, si ya has ganado, o sea, has ganado ya, y eres capaz de llegar hasta esta parte del vídeo, tío, si eres capaz de llegar hasta esta parte del vídeo, es que te voy a dar un beso, ganaste.